¡Como te deseo! ¡Como te dejaron! Estoy en elerno y es, que los pies areふan Estoy acostando soy un lumbo ardiendo Y ya no estoy lechando Si te vamos esconderás, que te lo memandara Se solto acá lo dissertation ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!